Nosotros estuvimos muy mal, no en cuanto a juego seguro, pero también en cuanto a que era un partido en tres semanas, el partido se nos puso muy de cara pronto y todo el mundo tiene esa sensación de que el partido lo íbamos a sacar. Y claro, hay partidos en los que los tienes que matar, si no, al final se te pueden dar la vuelta y sucedió algo inesperado que fue que en un minuto nos hicieron dos goles. Es cierto, he insistido tanto con las mismas respuestas, pero es que no tengo muchas alternativas. Al final es un jugador que está en otro equipo, efectivamente es un gran jugador y seguramente con un gran futuro, eso no lo sabemos. Pero no tengo por costumbre empezar aquí a hablar de posibles jugadores e interés del Barça en posibles jugadores que salen en la prensa, porque se nos iría las ruedas de prensa hablando de jugadores, porque siempre salen nombres. Entonces, pues bueno, es un jugador que está en otro equipo y ya veremos qué ocurre al final. Pero respetamos mucho a él y al Ajax, además está en una competición que nosotros también estamos disputando. Bueno, creo que lo que quiere el jugador desde luego es jugar muchos partidos, hacer goles, exactamente lo mismo quiere el entrenador. Cuando sale un jugador que demuestre que tiene sitio, que hace goles, que trabaja para que no nos los hagan, pues bueno, lo mismo que los demás. No le pido a Malco nada que no haga el resto. Él tiene unas cualidades que queremos que se vean en el campo, porque tiene grandes cualidades, nada más. Que se muestren, que sea un jugador decisivo, pues eso es lo que todos esperamos de él. Que luego nos ayude cuando no tenemos la pelota, pues lo mismo que le pedimos a los demás. Sé que se ha hablado mucho de esto. Lo que puedo decir es lo mismo que cuando termine el partido. Yo tengo la sensación y la conciencia de que hemos actuado correctamente. Yo hago una lectura del reglamento y me da la sensación de que nosotros estamos actuando correctamente. Ya sé que puede parecer que uno se hace una lectura en un sentido o en otro. Depende de quién lo haga, puede mirar de una manera, puede mirar de otra. Entonces, bueno, la justicia lo que tiene que ser es clara. Pero no para el que la escribe, sino para el que la lee. Entonces, si yo tengo una sensación y otros tienen otra, pues bueno, quizás lo que falla es otra cuestión. Pero la sensación que tenemos nosotros es que hemos hecho lo correcto. Vamos, no me cabe ninguna duda. Creo que el calendario se endurece. El Sevilla es un rival importante. Y ya sabemos que en este mes, si continuamos en Copa, si vamos pasando eliminatorias, pues todo viene muy cargado. Y evidentemente habrá que hacer cambios y valorar determinadas situaciones. Hay jugadores que afortunadamente vamos recuperando y que pueden ir entrando en las rotaciones. Me estoy pensando ahora mismo en Dermalen, por ejemplo. Entonces, pues bueno, sí, estoy pensando que tenemos que estar un poco finos ahí a la hora de combinar los jugadores. Pero siempre con la idea de ganar, claro. Fernando haciendo recuperación. Y le vemos bien. Y no tengo una fecha determinada. Sé que puedo decir dos semanas, tres semanas, pero no lo sé exactamente. Pero esperamos tenerlo pronto, desde luego. Vamos, para eso está aquí. Para que en cuanto antes, y si puede ser pronto, esté con nosotros. Pero Ernesto, lo siento, no puede ayudarte más. No me genera frustración. Sé que el club está trabajando en posibilidades que pueda haber. Ya veremos. No es tan sencillo como parece. Bueno, pues vamos a ver si se puede hacer algo. O si no, vuelvo a decir, continuaremos con el equipo que tenemos. Estamos contentos con todos. Pero vamos, no es algo que estemos ahí todos los días pensando. Si surge y nos puede venir bien, pues adelante. Entendemos que puede ser un jugador que puede tener posibilidades de ofertas de otros equipos. Pues como tienen todos nuestros jugadores, por eso son grandes jugadores. Está con nosotros y no tengo demasiado que decir de eso. Ya sé que aquí se me pregunta mucho por los jugadores que no juegan, como antes con Malcom, como ahora por Denis. Pero va a tener que seguir siendo así porque todos no van a poder jugar. Ya me lo hacía en el año pasado y seguirá siendo... Es imposible que jueguen todos. Hombre, nosotros nos atenemos a lo que ha sucedido, sin más. Sí, nosotros no tenemos en ese sentido una preocupación al respecto. Entiendo que cada club tiene que defender, o intente defender sus intereses. El Levante hará lo que crea conveniente. Nosotros haremos también lo que creamos conveniente. Pero ahora mismo nuestra intención es preparar este partido sabiendo que el miércoles tenemos otro partido. Es un gran jugador que ya lo ha demostrado en esta liga. Que no solemos hablar de jugadores que están en otros clubes. Y poco más. Que hay mucho ruido alrededor de cada nombre que sale. Que entiendo a veces la pregunta por dónde venís. Pero poco puedo decir. No es un jugador de otro club. Es una cuestión del club. Nada más. Una razón del club. Lo traduzco. Es de la televisión central de China. Entonces, él es el Wuxin de CCTV4. Muy bien. Dice que sabes que el Barça es uno de los clubes más favoritos de todo China. Entonces, él tiene una pregunta. Que este año, esta temporada, Barça tiene muy buenos resultados. ¿Qué podemos esperar de este año? Nosotros esperamos lo mejor. Evidentemente, somos un club que tiene una historia detrás y una trascendencia global importante. Por eso, estamos encantados de que en China nos sigan tanto, por cierto. Y nuestra intención siempre es ganar todos los partidos. Ganar todas las competiciones que juguemos. Y además, tenemos una obligación un poco con el estilo que tiene el Barcelona desde hace tiempo. Y hacer que nuestros seguidores, estén donde estén, estén todavía más contentos. Y eso es lo que esperamos. Que todavía haya mucha más gente que se haga del Barcelona con el tiempo. Cuando tenga que dar alguna noticia al respecto, no te preocupes que la daré. Pero vuelvo a decir, tenemos una buena sintonía con el club y no hay nada que ocultar. Absolutamente.